La justicia es un elemento importante del contrato social. Según la teoría del Baron de Montesquieu, los principios de una democracia se basan en el respeto de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. No obstante, son muchos los estados que han obviado el respeto de los mismos, afectando las garantías de un contrato social que, como decía Jean-Jacques Rousseau, debe responder a la sociedad. En Colombia en los últimos años, la justicia ha estado muchas veces en el centro de debates políticos. Temas de violencia, corrupción, crisis de derechos humanos y la creciente judicialización de los líderes sociales han ocupado lugares prominentes en una agenda política que cada vez se va volviendo un instrumento del poder del gobierno nacional a vísperas de elecciones presidenciales. Tengamos en cuenta que en Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden los derechos humanos. Estos últimos se enfrentan además de agresiones físicas a otro tipo de agresiones, incluyendo el inicio de procesos penales con fines de acoso o desprestigio. En vez de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, el sistema de justicia y derecho penal son indebidamente utilizados en su contra. El Comité de Solidaridad de Presos Políticos ha podido documentar que solo en el año 2002 y el 15 de julio del 2019, 249 personas defensoras fueron indebidamente judicializadas. Un caso cada 11 días. Con la judicialización se aumenta el riesgo de que sufran otros ataques, lo que claramente busca acallar sus voces. Por otro lado, existe una violación importante en Colombia al derecho al debido proceso de las personas defensoras de los derechos humanos judicializadas. Existen imputaciones genéricas e imprecisas usando tipos penales ambiguos y por ese escenario en el que la prisión preventiva es una regla y no la excepción. Solicitamos así entonces al Estado colombiano asegurar los procesos judiciales sin que exista manipulación de poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia que hoy hostigan a los defensores de derechos humanos. Asimismo solicitamos que se garantice la imparcialidad sin influencia financiera privada en las investigaciones de conductas relacionadas con la protesta social.